Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son 10 lugares sorprendentes de Asunción, Paraguay que deberías conocer. Asunción es un destino ideal para una escapada de fin de semana. A menos de dos horas de avión desde Buenos Aires, la capital paraguaya ofrece historia, la tranquilidad de sus espacios verdes y la modernidad de sus centros comerciales. En un recorrido por Asunción se puede apreciar el contraste entre una ciudad moderna y sus reliquias del pasado. Hoy quiero compartirles 10 lugares que recorrer de esta ciudad. Número 10. Conocer el Museo del Fútbol Sudamericano. El museo rinde homenaje a los más grandes exponentes y a los fanáticos del fútbol. Inaugurado en 2009, tiene dos niveles en los que se exponen 1.800 piezas como pelotas, camisetas de clubes y selecciones, banderines y fotos de estadios, de inolvidables finales y de ídolos como Pelé, Maradona o Messi. Lleva una media hora recorrerlo y la entrada es totalmente gratuita. Número 9. Caminar por el Barrio San Jerónimo. Es un barrio turístico y bohemio de Asunción. El lugar cuenta con una gran oferta gastronómica, con casas con fachadas coloridas, veredas angostas y grafitis en las paredes. La impresionante e imponente vista desde el mirador de la familia González es otra y una de las principales atracciones de este bello barrio. Número 8. Pasear por la costanera. En Asunción hay una nueva costanera con vista al río que permite disfrutarla tanto en auto como a pie. Los fines de semana hay bastante gente y muchos lugares al aire libre. Recomendable para pasear tranquilamente una tarde soleada. Desde el embarcadero ubicado en el inicio de la costanera, cerca del puerto de Asunción, salen lanchas y catamaranes que recorren el río entre 20 y 30 minutos. Ideal para disfrutar de una atractiva vista de esta bella ciudad. Número 7. El Museo Nacional de Bellas Artes. Es la visita ideal para un día de intenso calor como existe y muchos en Asunción. Es pequeño pero muy prolijo y ordenado. En un recorrido de 40 minutos se puede apreciar la cultura guaraní y la exposición de obras permanentes de artistas nacionales. La entrada es libre y gratuita. Número 6. Museo del Cabildo. Era la antigua sede del parlamento y hoy en día es un museo. Está abierto al público en general desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y su función principal es mantener viva la conciencia histórica de la población e informar a los visitantes extranjeros sobre la historia del país. Una visita muy útil para comprender la historia de este precioso país. Número 5. La Catedral. Situada en pleno centro histórico de la capital, la catedral es la más importante de la ciudad, símbolo de la influencia católica en la colonización del Paraguay. Vale la pena ingresar y ver una parte del pasado histórico de la ciudad. Esta catedral ha sufrido varias transformaciones desde el año 1539 hasta el día de hoy. Número 4. La Casa de la Independencia. Es un edificio de valor histórico nacional, antigua sede donde se reunían secretamente los principales protagonistas de la independencia de Paraguay. Hoy está restaurado y es un museo que alberga documentos, pinturas y muebles de esa época por lo que se han convertido en un patrimonio cultural valioso para la memoria de la nación. Número 3. La Manzana de la Ribera. Es un conjunto de casas antiguas, algunas de fines de 1700 y otras de principios de 1900 que ocupan toda una manzana unidas por un patio común. Hoy es un centro cultural con una biblioteca municipal, sala de teatro y salas con exposiciones permanentes de arte nacional y extranjero. También hay un bar muy atractivo en la terraza con una linda vista para disfrutar la noche de esta bella ciudad. Número 2. El Panteón de los Héroes. Está ubicado en el microcentro de Asunción. Actualmente está en remodelación por lo que no es un momento para sacar fotos pero si están caminando por las calles de Asunción no se olviden de pasar. Es una joya arquitectónica de gran valor artístico, cultural y patrimonial. El Panteón Nacional de los Héroes es una réplica paraguaya de Les Invalides, Parísinos, donde se encuentra la tumba de Napoleón. Además, es el mausoleo de la patria, donde reposan los restos de los antiguos héroes de la historia paraguaya como Don Carlos Antonio López, primer presidente de esta nación. Número 1. El Palacio de López. Frente a la bahía de Asunción, se encuentra uno de los edificios más emblemáticos con una bella arquitectura neoclásica que sobresale en la ciudad. Fue construido en la época de los López, específicamente por Don Carlos Antonio López para que sea la residencia de su hijo, Francisco Solano López, que después se convertiría en presidente paraguayo. Fue construido con piedras, madera y ladrillos regionales, mientras que los mármoles y el granito fueron importados. Las obras comenzaron en 1857 y se terminó de construir en la época de la Guerra de la Triple Alianza. Actualmente es la sede del Poder Ejecutivo. Hasta aquí este espectacular Lugares Capital. Para ver más videos como este, no olvides visitar mi canal y suscribirte, además de activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de cuando subo videos. Además, dale like, comenta y comparte para que esta familia crezca aún más y para que me motive a seguir subiendo contenido espectacular como este. Yo soy Jovan Cala y nos vemos en un próximo video. Adiós.